Música Amigas y amigos sean bienvenidos a esta versión 2021 de Rocódromo El festival más grande de la música chilena y lo digo así, con ahínco ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que Rocódromo ha desplegado su red de norte a sur del país Se trata de 16 escenarios de Arica a Magallanes donde se presentaron 165 bandas y solistas Todos seleccionados desde nuestros procesos formativos de nuestro programa Y que desde ahora tú podrás ver aquí en nuestro canal de YouTube Escuelas de Rock y Música Popular Ahora si bien no cabe duda que han sido años complejos por decirlo poco para todo el mundo Pero en especial lo ha sido para el sector de la música que, bueno, dada la pandemia Aún no ha podido reencontrarse con ustedes, con los públicos masivos De hecho hay muchos de los artistas que vas a presenciar que vuelven al escenario luego de casi dos años Mientras que otros, y esto me encanta, es primera vez que estrenan sus obras en un vivo También queremos destacar que esta red nacional de escenarios Rocódromo 2021 Generó más de 500 puestos de trabajo para los actores del sector de la música de todas las regiones del país Y el escenario que vamos a presentar a continuación viene desde la región de Ñuble Donde en el parque, digo, Quilamapu de Chillán en noviembre del año 2021 Se realizó una nueva versión del escenario Canto a la Chilleneja Se trata de un escenario que por primera vez pasa a integrar la red nacional de escenarios de Rocódromo Muy bien, bienvenidos Comenzaremos entonces con las presentaciones de tres agrupaciones de la región de Ñuble Que fueron parte de este escenario y que llegaron seleccionados desde el proceso formativo Escuelas de Roc 2021 Nuestros siguientes invitados fueron quienes abrieron los fuegos del escenario Canto a la Chilleneja Vamos a partir con la presentación de Monster Mosh Para luego seguir con Con Hien y terminar el primer bloque del escenario Canto a la Chilleneja Con la presentación de Nico Jake Esto es Rocódromo 2021 y su escenario Canto a la Chilleneja de la región del Ñuble Canto a la Hurlante Vino y van a darles fácil la navaja y el estar enterrada entre tus carnes Solo lo pude evitar El amor por ti fue más y mi locura se hizo no tad Las voces en mi mente me hicieron actuar Después de un beso la nada se cerrar Así tú me pertenecerás Y será solamente mía por una eternidad Te roto el corazón, te roto el corazón Con mi navaja Y tu mirada se perdió, me miras Pero ya no estás, entre mis manos te desangras Te miro por última vez antes de tu cuerpo incendiar Para vivir con tu recuerdo Las voces en mi mente me hacen escapar Recordando tus últimas palabras Hasta que tu sangre no te dejó hablar más Y tu mirada se fue, y tu mirada se fue Te roto el corazón, te roto el corazón Con mi navaja Las voces en mi mente ya no me hablan más Ahora me doy cuenta que no te tendré más La misma navaja me empieza a rondar Y mi pecho es el blanco para irte a buscar Te he roto el corazón, te he roto el corazón Con mi navaja Mi roto corazón, mi roto corazón Ya no me olvidaré más por ti 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 El aire y la mar Solamente Nos queda por todos luchar A los míos que vuelvan A los míos que vuelvan Sus aguas Sus aguas De los lagos no ventan Sus aguas Sus aguas De los mares no maten Sus aguas Sus aguas Sus aguas Que no contaminen Que no contaminen Las aguas Las aguas Que los árboles tengan Que los árboles tengan Sus aguas Sus aguas Que la tierra no robe Sus aguas Sus aguas Sus aguas Amigos No maten Esa fruta Que destruyan Los ríos Y ven en toda el agua Que el viaje Por los cauces Hacia el mar Arriba 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 ¡Yubles! ¡Arriba Arriba En la venda como cualquier cosa, sin ella no hay nada La carga está pesada Después de muchos años todo es oscuridad Pesadillas circulares Laberintos, calavera, insoportable levedad La gente está muriendo Solo buscan dinero, solo sueñan con comprar No importa la familia, la mirada, la belleza, sutileza al caminar Apurados, indolentes, sumergidos en la escena material Como quien vive dormido con la soga entre los dientes Si no quiere despertar Del persueño esclavizante De la tele, de la moda, el que dirán Alejando la emoción de sentir el amor de un otro Entre su cuerpo y su verdad El gobierno se hace el sordo Porque tiene capitales e intereses más allá Vendieron Patagonia Los bosques sureños, el agua, el mineral Cinco familias se dividen A destajo nuestra tierra y nos preocupa el matinal Lo plástico del cuerpo Lo plástico del cuerpo, el partido del domingo Caleidoscopio de marfil Crucificado en el jardín Desaparezco igual que tú Bajo el eclipse de París Llévame donde sea la luz Por las botellas que bebí La mente intenta merodear Las puertas que no quise abrir Este es el escenario canto a la chillaneja Que es parte de la red nacional del Festival Rocódromo 2021 Recién veíamos las presentaciones de los artistas Monster Mosh Con Hien y Nico Jake En este escenario realizado En noviembre del 2021 en Chile Y es justamente en esta ciudad del sur En que el programa Escuelas de Rock Vuelve a realizar ciclos formativos Y este escenario también Para encontrarse con las jóvenes bandas Y solistas también De todos los estilos musicales de esta región Ahora, ojo Si vives en la región del Ñule Y te tentaste Y quieres participar Y ser parte de las próximas versiones Del escenario canto a la chillaneja Entonces tienes que estar atento Y atenta durante el mes de marzo A las convocatorias de los ciclos formativos De las escuelas de rock A través, por supuesto, de nuestras redes sociales Y de la web Escuelasderrock.cl Muy bien Seguimos entonces revisando Lo que fue esta jornada Del escenario canto a la chillaneja De Ñuble Y lo que viene ahora Es la presentación De los artistas locales Malbus Para luego continuar Con la actuación de Florencio André Y finalmente Con las presentaciones De Arrayán Valenzuela Y Miguelino del Campo Estos son los nuevos sonidos De la región de Ñuble Presentándose en el escenario Canto a la chillaneja De Rocódromo 2021 Un, dos, tres Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eso! Llegó el domingo De pelotas y gol El día que esperamos En el barrio Para entregar Aliento de corazón Y dar la gana Y dar la gana Y dar la gana Somos miles Que esperamos Terminar el festival Cantando La pelota está en la cancha El pitazo y a toro ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¡Oh! Corriendo hasta el final Casi muriendo por un gol Con camisetas Con camisetas se transpira Y se borra compasión ¡Oh! 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 La barra ya no para Con su cántico de amor ¡Oh! ¡Oh! El estadio está reflejo Ahora no lo quita el gol Los dolores Los que me hacen soñar Con esa idea loca de la final Corriendo sin final Toda mañana Que este domingo El barrio entero Va a celebrar El barrio entero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con un balón en sus pies que para siempre Se va, se va, se va, se va, se va, se va Viviendo hasta el final casi muriendo por un gol Con camisetas se transpira y deboca con fallos La barra ya romperá con su cálpico de amor El estadio está repleto, ahora no lo piensan Así muriendo por un gol Con camisetas se transpira y deboca con fallos Con camisetas se transpira y deboca con fanáticos El estadio está repleto, ahora no lo piensan Música 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 Me, I'm gonna hurt You know I'm tired of being I'm gonna hurt Me, you know I'm tired of being I'm gonna hurt I'm gonna hurt You know what I am, feel You know what I am, feel Gente y los temores navegando por el río de la espalda Escalofrío hasta la nalga recorriendo todas las piernas Inhala para afrontar esta situación y exhala pa' soltar la emoción Dale cuerda a esa rienda pa' que descansen sus mandíbulas Que la fiera también quiere descansar, su cuerpo suda lágrimas de sal Lágrimas de sal, lágrimas de sol, lágrimas de viento, lágrimas de osiento Lágrimas de sal, 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 lágrimas de sol, 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 lágrimas de bien, 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 bien Sentimiento Sentimiento Me han disparado en el corazón, siete perdigones sin razón Hermanas y hermanos no pueden ver el amanecer y el atardecer Abran las rejas de su cuarto, saquen a los represalios del poder Devuélvanse lo ya a su gente, el atardecer se va a amanecer Lágrimas de sal, lágrimas de sal, lágrimas de sol, lágrimas de viento, lágrimas de viento, 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 viento ¡A marchar mi gente! El oscuro ve en mi mente, el deseo en sombras que más arde, suave. Nos desvela la lujuria sumergida en matorrales, tiemblas y vuelas. Luces claras, suspendidas, vuelve a subir. Desnúdame otra noche, desnuda en cada roce, aquello que sentí. Desnúdame en un beso, desnuda y lleva adentro aquello que hay en mí. Desnúdame en un beso, desnúdame en un beso, desnúdame en un beso. Fuertes en marea, crecerá, soltarás. Ves un bosque que palpita los aullidos de un poema magia. Que se va. Desnúdame otra noche, desnuda en cada roce, aquello que sentí. Desnúdame en un beso, desnúdame en un beso, desnuda y lleva adentro aquello que hay en mí. Desnúdame en un beso, desnúdame en un beso, desnúdame en un beso. 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 Bueno y ahí pasaban las presentaciones de Malbus, Florencio André, Arrayán Valenzuela y Miguelino del Campo. En lo que fue esta versión 2021 del escenario Canto a la Chillaneja de Chillán, perteneciente a la Red Nacional de Rocódromo. Este es festival organizado por las Escuelas de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas. Ahora, ojo, que Escuelas de Rock y Música Popular es un programa del Ministerio de las Culturas con ya 27 años de trayectoria dedicados a capacitar y difundir los sonidos jóvenes del país. Estamos presentes ahora sí, de Arica a Magallanes, desarrollando proyectos formativos y levantando escenarios como este para todos los sonidos nuevos del país. Ahora, insisto, si te tentaste y tú también tienes tu proyecto musical y quieres ser parte de las Escuelas de Rock, tienes que estar atento y atento a las convocatorias que cada año desde el mes de marzo se realizan desde nuestras redes sociales para que así también puedas ser parte de los talleres y estas clases magistrales de destacados músicos y productores de la música nacional. Solo, eso sí, quienes sean parte de estas clases van a poder optar a estar presentes en este Festival de las Escuelas de Rock. Porque sí, estamos aquí para dar cuenta de los sonidos de un nuevo país que se encuentra desde sus diversidades culturales y sonoras. Qué mejor, entonces, continuar desde Chillán, disfrutando del escenario Canto a la Chillaneja con estas tres presentaciones musicales que cerraron esta nueva versión de este escenario. Son las que, digo, programaremos a continuación y que corresponden a los artistas Locomoción Colectiva, La Turba y Locatalira. Los invitamos a escuchar a estas bandas y a visitar también sus redes sociales que van a estar apareciendo durante sus presentaciones y, por supuesto, a revisar los 16 escenarios de Rockodromo en esta versión 2021 que ya están disponibles en rockodromo.cn. Esto es Rockodromo 2021 y los últimos minutos de su escenario Canto a la Chillaneja desde Chillán. No es trozar toda la salsa que hay en mí y saber que solo con el fuego de mi noche quemaré. Esperanza que brota, fertilidad y fuertes pasos duran. La Confirmar Reposando R Edward Rumpando Con el rey te detengo y conversando Y saber que estás tan sola y no temblando Y saber que estás tan solo 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 Cuando somos tan solo Y saber que estás 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 tan solo Y con eso Nuestra fiel ¡Ey!